Visitante, te enseñaré las Termópilas. Las Termópilas es el lugar donde un valeroso grupo de espartanos hizo frente, junto a otros soldados griegos, al ejército del rey persa Jerjes. Cuando termines, búscame y seguiremos hablando. Los gritos de rabia del rey persa Darío se seguían oyendo años después de su humillante derrota en Maratón. Tras la muerte de Darío, su hijo Jerjes prosiguió la búsqueda de venganza contra los griegos. Según Esquilo, Asia quedó vacía de hombres. Los espías griegos informaron en su tierra de la inminente invasión. Entonces comenzaron largas discusiones acerca del mejor sitio en el que situar las defensas. Los griegos eligieron las Termópilas. La zona presentaba una estrecha garganta que podría actuar de cuello de botella para el ejército persa y anular su superioridad numérica. También presentaba otras ventajas que ofrecerían a la armada griega oportunidades de flanqueo. Cinco mil griegos del Peloponeso fueron desplegados en un fuerte junto a la entrada de la garganta conocida como Puertas Calientes. A su mando estaba Leónidas, un rey espartano orgulloso de ser el supuesto descendiente directo de Heracles. Leónidas estaba acompañado por un grupo de soldados de élite y juntos conformaron los 300 de Esparta. El Peloponeso El ejército persa llegó en el verano del año 480 a.C., precedido por una infinidad de rumores acerca de sus fuerzas y números. Se llegó a decir que consumían 6.000 toneladas de trigo al día y que secaban cada río que tenían que atravesar para calmar una sed casi insaciable. Los persas no encontraron oposición mientras marchaban hacia las termópilas. Es más, lograron engordar sus filas al reclutar más soldados de otras ciudades griegas o lugares como Tracia. Según Heródoto, el último recuento de la flota persa alcanzaba los 1.207 barcos tripulados por aproximadamente 240.000 hombres. Estimaba que el ejército de tierra lo formaban a su vez más de un millón de hombres. Las fuerzas griegas en las termópilas estaban en minoría. Jerjes creía que ante la visión de su imponente ejército, los griegos de Termópilas huirían aterrorizados. En su lugar, deliberaron. La mayoría peloponésica era partidaria de enfrentarse a los persas en el Istmo de Corinto. Leónidas, en cambio, creía que era más sensato permanecer en las termópilas. Mientras el ejército griego se ponía de acuerdo, Persia envió a un espía a caballo. Jerjes se sorprendió con las noticias de éste. No sólo no huían los griegos, sino que los espartanos que protegían el fuerte estaban entrenando y peinándose tranquilamente, nada que ver con la actitud atemorizada que esperaba Jerjes. Con la esperanza de aumentar la presión, el persa esperó cuatro días más para atacar, y al quinto lo hizo. La resistencia que encontró fue intensa y sufrió muchas bajas. Dice Heródoto de Jerjes que temiendo por su ejército, se levantó de su asiento hasta en tres ocasiones. El día siguiente fue igual de complicado para las fuerzas persas, y los griegos seguían sin ceder en su posición. Los persas habían asumido que la situación en las termópilas se prolongaría indefinidamente, hasta que un habitante de la zona les dio un soplo. Contó a los persas que existía otra ruta con la que podrían bordear las termópilas. Enviaron a un contingente para contrastar la información. Aunque había un puesto de soldados griegos guardando la ruta, se vieron obligados a huir de los persas. Por eso, al tercer día de combate, los griegos se encontraron rodeados por el enemigo. El ejército heleno en las termópilas, con persas al frente y a la espalda, comprendió que solo tenía dos alternativas, huir para sobrevivir o quedarse y luchar hasta su último aliento. La mayoría optó por la primera opción, pero algunos se quedaron entre ellos Leónidas y sus trescientos espartanos. Para estos, una muerte gloriosa en combate era el mayor de los honores al que podían aspirar. Los pocos espartanos de Leónidas, que no participaron en el enfrentamiento de las termópilas, sintieron que habían perdido una oportunidad de servir con honor. Algunos se suicidaron y otros siguieron sus vidas soportando la burla y el desprecio de sus conciudadanos. Este último esfuerzo de los espartanos no fue solo un gesto. Si no hubieran contenido a los persas, la caballería enemiga habría interceptado a las fuerzas griegas en retirada. En la mañana del tercer día, el rey Jerje estaba por segura la victoria. Pero la victoria no acababa de llegar. El rey Leónidas cayó en combate y alrededor de su cadáver se recrudeció la batalla. Los espartanos lucharon hasta el último aliento y cuando hubieron muerto todos, llevaron el cuerpo de Leónidas ante Jerjes. Según Heródoto, los persas solían rendir honores a los guerreros más valientes, aunque fueran enemigos. Pero la resistencia de Esparta había indignado tanto a Jerjes que en vez de honrar a Leónidas, ordenó que le cortasen la cabeza y lo empalasen. En la colina que presenció la última batalla de los espartanos, la estatua de un león se levantó en honor a Leónidas. A pesar de la victoria, la batalla de las termópilas minó la moral del ejército persa. Habían perdido a miles de hombres, mientras que en las bajas de Grecia eran sólo unos cientos. Además, gracias al sacrificio de los espartanos, el resto del ejército griego se había retirado y reagrupado con éxito. El resultado de esto es que cuando Jerjes acampó a los pies de la acrópolis de Atenas, listo para vengar la humillante derrota de su padre en maratón, los persas estaban más nerviosos que confiados. Eran conscientes de que los griegos no les temían y que estaban listos para morir defendiendo su tierra. Los griegos sabían que habían perdido la batalla de las termópilas. Pero fue tan grande la inyección de moral que supuso para todos, que el año 479 a.C. lograron en la batalla de Platea la victoria decisiva sobre Persia. Una vez ganada la guerra contra Persia, los griegos podrían honrar el sacrificio de Leónidas y sus espartanos con monumentos y poemas, cimentando para siempre la reputación militar de Esparta. Este nuevo respeto hacia Esparta es destacable, porque hasta ese momento la ciudad se percibía como poco más que un matón que se metía en lo que no le importaba. Las termópilas mejoraron la opinión sobre Esparta y permitieron a la ciudad legitimar su posición como una de las más poderosas e influyentes de Grecia. Has terminado. Espero que comprendas la magnitud del sacrificio realizado en las termópilas. Sin él, puede que el pueblo griego solo hubiera sido una nota al pie en la historia de Persia. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? Adiós, visitante. Gracias. 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 Gracias.